Hola, me llamo Carla y tengo 7 años. Yo soy Juan y ya tengo 5. Este verano mis papás me llevaron a las colonias infantiles Adai, del parque Adai. Iba con autobús desde mi casa. Todos los días nada que era. Pues yo estuve allí también, pero quedándome a dormir 5 días. A mi mamá le dio mucha tranquilidad dejarme en un sitio que ya había ido de excursión con el cole y que mis topes se eligen todos los años. A la mía también. Y es que mis papis averiguaron en mi cole que Adai lleva más de 15 años trabajando solo con niños de nuestras edades. Todos nuestros monitores estaban pendientes en todo momento de que estuviéramos a gusto y que nos divirtiéramos un montón. Pero sobre todo de que no nos pasara nada y que fuera súper, súper seguro. Era como estar con nuestra mamá. A toda hora nos ayudaban, nos divertían e hicimos un montón de amigos de nuestros grupos y otros grupos. En el parque había un montón de educadores para todos los niños para que estuviéramos muy bien atendidos, además de varios coordinadores, incluso un sanitario en todo momento por si nos hacíamos daño. Sí, era muy simpático. Estaba pendiente hasta de si íbamos al baño. ¡Buf! Como mi mamá. El parque mola muchísimo porque hay varias zonas temáticas para hacerles actividades y juegos y no parábamos en ningún momento. Sí, y además aparecían un montón de personajes que veían allí y que nos descornillábamos de risa con ellos. Era como vivir un cuento. A mí lo que más me gustaba eran los juegos que hacíamos en la piscina con los monitores. No nos cubría ninguno y los monitores nos vigilaban dentro y fuera. Cosa que a mis papás les daba mucha tranquilidad. Pues a mí todos los animales que tenían en la granja del Castillo Goranja y las veladas que hacíamos por las noches eran una pasada. No se me olvidarán en la vida. Eso yo no lo vi. Así que le voy a decir a mis papás que para el año que viene me apunten también a quedarme a dormir para poder verlas. Claro, además tus papás te podrán ver en todo momento lo bien que te lo estás pasando porque reciben un vídeo diario de todo lo que hemos hecho para quedarse tranquilos. Lo sé, los que volvemos a casa cada día también los reciben. Todos los días después de llegar del parque, cuando llegaban mis papás de trabajar, nos reuníamos para verlos y les contaba todas las aventuras que habíamos tenido. Mis papás dicen que si me porto bien el año que viene me apuntarán otra vez. A mí me haría mucha ilusión volver a ver a todos los amigos que hice y a todos los personajes. Además están muy contentos porque ahora como verdura que antes no me gustaban. Incluso me he visto yo solita. Pues mis papás también quieren que vuelva. Porque además de divertirme un montón, dicen que me ha servido para aprender a convivir con otros niños. Incluso aprendí algo de inglés con el señor Ronnie. Así que que no se olviden recordarles a nuestros papis que llamen a partir de marzo. Que luego no quedan plazas. Sí, yo llámese su teléfono 961681707 Y su web www.projetkada.com Y su web www.projetkada.com